¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Genshin Impact y bien, estamos aquí con la siguiente misión de... aquí, bueno, del arco este que estamos, de las misiones legendarias y estamos con esta Conoce a tu enemigo y te conocerás a ti mismo y tenemos que hablar con el compañero este, supongo Bueno, y sin suponer, tenemos que hablar por cojones Un compañero de Mondstadt que viene a una reunión con el burgués Monsai Soy Anderna, esta es la clave Pues conmigo, yo soy el cliente VIP Yo voy a ver con el burgués, eso fue las consecuencias La cara de Anderna y en plan de rollo enfadada Muy top Vale Yo tampoco Let's go El kiosco, ¿dónde está? Vale A ver, depende de donde estuviera me iba teletransportando Pero no Claro, claro Vale Tengo que descansar un poco Porque si no Si no al saltar aquí se le acaba la 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 Es abajo, ¿no? Es que no quiero tampoco Subir palo o tener que bajar Puntalo aquí No ¿Era arriba? O sea, es justo aquí enfrente ¡Pah! Se hace que ir de cortas Vale ¿Se podrá entrar de una? Sí Vale, bueno Entramos al kiosco Hablamos con el señor este Con el burgués Muansai Algo así se llamaba Algo así me ha parecido oler Así que vamos a ver ¿Qué nos cuenta este buen hombre? Bueno, aquí en lo que te da la planta de carga Me hago un café o algo Me hago la comida Tal vez incluso Vale, bien, bien, bien Hemos entrado Vamos a hablar Francis Heli Eh Escucha escondidas la comisión del burgués Muansai En el kiosco What? Pero sí A ver Buenas Francis Vale, va con Tengo que esperar aquí O sea, supongo que no tengo que salir, ¿no? O sí What? Bueno, vamos a ver Es que es todo un poco raro O sea, pone que tenía que escuchar a escondidas Estaba en la zona Y no me dejaba O sea, que tenga que escuchar desde atrás de la puerta Que me parecería Me parecería que no Súper absurdo, pero Eh, pero no sé No me cuadra mucho más, la verdad A ver, a ver A ver A ver, compañero Vamos a Vamos a intentar aquí centrarnos Una hora que esto cargue Si es que quiere cargar, claro Pero nada, su tiempo, ¿eh? Sin problemas, ¿eh? Que no hay prisa Tengo que subir arriba ¿What? O sea, entraba desde dentro Para subir ¿What? Me hace que dar toda la vuelta Espérate que Ah, soy retrasado Eh, no me No me lo tengáis en cuenta Ya lo sabíais Cuando suscribisteis a este canal A ver Vamos a pillar Conversaciones Bueno, eso está Cuartados O sea, el cort lápiz Que le querían comprar al chunk Eran estos Que es el burgués este Que parecía como que Podía ser el malo Pero en verdad Es como que está coaccionado Por este Por el recaudador este Claro, claro Diría que este es de los Fatuin Tuyo Sí Es de los Fatuin Ok Bueno, trabaja Bueno, le dan protección Y el acambio Tiene que darles el El cort lápiz Bueno Así es la vida Vale Eh, ¿qué tengo que hacer ahora? Ir aquí Eh, para acá Vale, informa a Chinchú Sobre el plan del burgués Ok Vamos a ver Con Chinchú Para decirle Oye Tenemos un problema Eh Espera Se ha sido por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Está justo aquí arriba Pues Vamos a recortar Vamos a recortar el camino Descansa Y sube Chinchú Aquí estás Chinchú No No ser alabado, no ser culpado. Sí, claro que al final significa como que no quieres estar en el frente, como que tú haces el bien pero no quieres que la gente te reconozca por eso, ¿sabes? A mí me acabo lo haces por ti, no por el resto. Vale, vamos a entregarle a alguien mío. Creo que es una frase muy interesante, que claro, al fin y al cabo es, tú cuando haces algo no tienes que hacerlo pensando en que lo vas a hacer para que la gente te alabe, pero se lo haces por ti, para tú sentirte bien contigo mismo o ese tipo de cosas. Vale, pues ya acabó la misión, vamos a empezar ahora esta siguiente. Está aquí abajo, vale. Vamos a ver, la calma antes de la tormenta, se viene. Bueno. Vale, pues de una. Vale, ¡Olé, tío! Qué majos, ¿no? Aquí el gremio de comerciantes. Ostras tú, estos sí que saben cómo cuidar a unas personas, tío. Nos invitamos VIP como nosotros. Vale, pues perfecto. Hemos entregado la carta Y pues van a empezar los preparativos A saber que Que vainas quieren hacer Y pues Para adelante Ya ves Y pues Ok Trasumen de todo esto Comprar Un gran saco de moras ¿Se sale por aquí? ¿No intuyo? Vale, pues vale La misión es ir a comprar el cordal lápiz De 28.000 tiendas Nah, está Re interesante esto Se viene Que supongo que dentro No mucho Para leer el vídeo Que ya llevamos Bueno, no mucho En 3-4 minutos Y cuando van Se lo llevamos Un cuarto de hora Que ya sabéis Que no me gusta hacer los vídeos Ni muy cortos Ni muy largos Un tiempo razonable En el cual No se ha alcanzado Para vosotros verlo Y pues para mi grabarlo Tampoco Que al final Acabo de estar grabando Medio hora seguida Pues Cansa Se necesitan Pequeños descansos Entre medio La salud Es lo más importante A ver Vamos a Por las tiendas Tenemos dos tiendas Allá abajo Y una tienda Por ahí Vale, vamos a ir Primero hasta aquí suelta Y luego a las dos De abajo Vamos a ver Voy a hablar Bastante rápido Porque básicamente Espiar los Corlapes Y ya está Bla, bla, bla Perfecto Sí, sí Aquí no nos van a decir Nada interesante Y pues así No se hace más largo Para vosotros Ni tampoco para mi Let's go Vale, quedan Aquí Y luego hay otro aquí Un pelín más abajo Fantástico Buenas Corlatis Ivanovich Vaya nombre de ruso Que me llevas Chaval Claro, claro Vale, vale Lo he pillado Es que ha sonado Como una negativa Lo suyo Me he quedado como Espérate No Aquí Hace muy bueno Tío Buenas Volai Sé contigo Ya hablé Hace Un episodio Hace poco Para una misión De un barco Vale Ahora es que está El abismo Buah Se viene Y aquí lo pade Porque el abismo Ya Es un lugar Muy interesante Y de verdad Tengo muchas ganas De ir Y la verdad Es que Que va a ser Clave ir ahora Va a ser Muy clave Así que Me va a perfecto Justo Me va a perfecto Que justo Se acabará el vídeo Es fantástico Así que nada Gente Vamos a dejar el vídeo Por aquí Y ya mañana Porque tenemos Ir a la zona Del abismo Que la verdad Es que Es una zona Muy O sea Que le haga Mucho misticismo Sabes Que al fin y al cabo Es una zona Que aún No podemos acceder Que a saber Que hay detrás Que a saber Cuando podremos acceder Así que nada Gente Simplemente Espero que os haya gustado Votad lo positivo Así así ha sido Y pues nos vemos Mañana un nuevo vídeo En el cual Pues acabaremos De comprar Todo el core Lápiz Y pues A ver que surge Así que nada Gente Espero que os haya gustado Votad lo positivo Y nos vemos Mañana un nuevo vídeo Hasta la próxima